El general Gilberto Landeros Briseño, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Estatal, reconoció que la población no confía en los elementos policíacos por la corrupción que se maneja dentro de la corporación. Por ello dijo, en su primera rueda de prensa, que el objetivo es devolverle la seguridad a los bajacalifornianos. Entre los ciudadanos y las instituciones que llevan a cabo las acciones para que haya esa seguridad. De esta forma, buscaremos la coordinación interinstitucional con todas las dependencias. Pero no una coordinación únicamente de palabras. Una coordinación buscando convenios, buscando diversos instrumentos operativos, procedimientos sistemáticos de operar para transparentar la acción de los policías, pero al mismo tiempo darle certeza a la ciudadanía que se está haciendo. En ese sentido, Landeros Briseño aseguró que el plan es certificar a todos los elementos de la corporación. A veces juzgamos a nuestros policías que no actúan bien y a veces la corrupción se da entre las dos personas. Entonces se van a buscar mecanismos que yo los he implementado en otros lugares para lograr esa transparencia en la actuación. Y al mismo tiempo, poder premiar al buen policía, pero sancionar al policía que no cumple mediante los instrumentos legales, como es el Consejo de Honor o como es turnarlo ante asuntos internos. Por su parte, la gobernadora Marina del Pilar Ávila indicó que el objetivo principal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Estatal que encabeza el general Landeros Briseño es combatir la inseguridad que se vive en el Estado. Y para ello su administración invirtió más de 1.200 millones de pesos. Para abordar con eficiencia la problemática de la inseguridad. Aquí todas las alternativas son analizadas. Y es por ello que nos hemos planteado abordar esta problemática desde tres ejes fundamentales. La primera de ellas es la profesionalización y la certificación policial, con un señalado componente de investigación para la prevención. Insistimos en el tema de la investigación y de la inteligencia como un eje fundamental. Segundo, la Procuración y la Administración de Justicia como un binomio contra la impunidad. Es muy importante lograr la judicialización. Y por supuesto, el más importante, la prevención del delito. Con imágenes de Jesús González. Para Primer Sistema de Noticias reportó Carolina Vásquez. Gracias. 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 Gracias.